Bueno, estamos aquí con el profesor Juan Carlos Gala, entrenador de la selección masculina de Perú. Buenas tardes, profesor Gala. Acaba de terminar la conferencia de prensa de la Liga Nacional Superior de Voleibol. Es una liga nacional que ha aumentado la cantidad de equipos, se ha aumentado a nueve después de haberse jugado durante tres temporadas con solo cinco equipos. ¿Qué tan importante es para usted poder tener más clubes para ver, más jugadores para poder evaluar? Mira, Tony, creo que es lo básico, ¿no? Y si pudiéramos llegar a 12 sería mejor. Contra más, mayor sea el universo, más facilidad voy a tener yo para poder escoger, para poder seleccionar. Y que los atletas de la selección nacional no se sientan seguros. Que sepan que hay atletas jóvenes que pueden empujar y estar. Sí, para nosotros es de gran satisfacción y seguimos hablando con la federación para buscar la forma de traer más equipos, ¿no? Pero eso necesita apoyo. Como todos sabemos que esto es una inversión grande a la cual tenemos que estar, ¿no? No, son muchas cosas. Pero contra mayor que el equipo tengamos, para nosotros es mucho mejor. Tenemos que buscar un sistema clasificatorio donde puedan participar todos los equipos del país y ir trayendo los mejores equipos. Es decir, puede ser que empecemos por las distintas regiones, hagamos un torneo provincial, campeón, y así vamos por zona, ¿no? Y traer por lo menos dos equipos de nivel o hacer equipos reforzados. Es decir, puede ser que una zona traiga equipos de distintos lugares. Sí, los atletas de distintos lugares incorporarlos a ser un equipo y poder tener una liga también más competitiva. Sí, que tenemos que buscar eso. La calidad, traerla. No traer dos equipos por hacer las cosas, no. Traer dos equipos y si no están, los reforzamos. Buscar la forma de reforzarlos y tener una liga de nivel. Y lo otro, contra más nivel logro de la liga, mejores extranjeros vamos a tener. Y eso nos va a dar a nosotros la posibilidad de que los atletas se desarrollen más, que es a la larga lo que queremos. Usted en la conferencia de prensa mencionó algo muy importante acerca del proceso para cambiar a las selecciones de vóleybol en general. Uno tiene que comenzar a buscar las piezas que va a tener que usar para la gran máquina que es la selección nacional y tiene que buscarlas en categorías base. ¿Cómo es que está trabajando esto usted con los clubes específicamente? ¿Ha tenido alguna llegada con las academias o con alguna forma de llegar a los jugadores que recién se están desarrollando para poder encontrar a los futuros Romay, a los futuros Urueña, a los futuros Hidalgos? Mira, Tony, en esta etapa no ha sido difícil porque hemos estado concentrados en el tema de los panamericanos, hemos estado concentrados en el tema de los sudamericanos y la clasificación para el preolímpico. Sí, no ha sido difícil. Pero sí, a partir de que comience la liga, nosotros vamos a hacer distintos planes para ir a la provincia. Eso es lo primero. Ahora, queremos ir a la provincia cuando tengamos las cosas en la mano. Nosotros no podemos prometerle algo a alguien que no tenemos. Es decir, no puede decirle a un atleta que puede ser que tenga dos metros y no pueda traerlo a Lima. Voy a salir llorando. Entonces, tengo que tener primero la hoja de logística para poder decir voy a traer a este, al otro y poder traer, es decir, un grupo de atletas que puedan trabajar con la selección. La otra cosa es tener entrenadores calificados que puedan, porque todos los entrenadores no pueden ser entrenadores de equipos mayores. Hay entrenadores que enseñan bien y eso tenemos que tenerlo identificado y poderlo traerlo aquí a la federación y trabajar con esos equipos, porque es el que me va a dar a nutrir lo que yo quiero. También hacer una, es decir, yo quiero hacer un programa donde todo el mundo sepa en cada categoría qué es lo que tenemos que hacer. Para que el atleta me llegue, ya cuando llegue a la selección, cuando yo le hable, le hable el mismo idioma que el entrenador que estuvo abajo. Exacto. Entonces, esa es la idea. Tenemos que hacer el proyecto, tenemos que hacer, pero tenemos que conseguir la gente que quiera hacerlo, gente que quiera, de verdad, morir por el bolígol. Si no lo aglomeramos, no vale la pena. Pero sí, la base de todo esto son la masificación, las categorías menores, ahí empieza todo. Para llegar a tener una selección de mayores, aparte de tener a los jugadores y también tener a los entrenadores, es también tener un proceso de selecciones que esté guiado por un jefe de selecciones, por un director técnico que tenga planeado cómo llegar desde menores hasta juveniles, hasta mayores. Este proceso no es mentira que en Perú no se ha estado trabajando, pero usted lo está implementando, ¿verdad? ¿Cómo es que está ocurriendo esto? Aquí tiene que haber un visionario. Aquí, como te decía ahorita, todo el mundo no puede ser entrenador principal. El entrenador principal o el director técnico ve los detalles que no ve los demás entrenadores. Por eso no tira balón, por eso solamente son los detalles los que nadie ve. Pero encima el director técnico tiene que haber una gente capacitada, encima de mí, que sea el que controle todo eso. No soy yo, yo soy un entrenador más, pero soy jefe de todas las categorías, ok. Pero tiene que haber uno que me mande a mí, a Paco y diga, no, nosotros tenemos estos objetivos para esta etapa. Estos objetivos, una persona que dirija el proceso desde arriba, yo soy el que lo ejecuto. Pero ese tipo que tiene la visión de decirme, mira, nosotros tenemos estas competencias, tenemos estos atletas. Cuando se vaya a decir, Romay, debe subir este muchacho. Tiene un programador que esté listo en eso, pero tiene una gente que tenga vasto conocimiento y ser una gente respetada, porque los entrenadores, nosotros, los entrenadores, directores técnicos, somos difíciles. En ese sentido, y para imponernos las cosas, es un poco difícil. Exacto. Entonces, tiene que haber alguien que tenga la jerarquía, el conocimiento, la visión, que pueda organizar eso. Una proyección de cuatro años. Cuando, te pregunto, y le pregunto a quien entrenador, que cuando tú vas a seleccionar el bolivio femenino, con qué categoría, con qué tipo de años debe ser, impar o par, el masculino, impar o par. Entonces, eso es quien lo habla aquí. Cantamos, pero si tú tienes un equipo que sean todas de la misma categoría, te sube el equipo completo y vas ganando competencias. Hasta aquel momento es un equipo respetado. Pero tienes un equipo que se te fueron cinco, porque no hiciste esta cosa. No planificaste el trabajo. Entonces, el tema está ahí. Y la relación entre los entrenadores debe ser magnífico. Ahora, hablando un poco más del tema de planificación de selecciones, todavía no hemos terminado el ciclo olímpico de Tokio, que es el primer ciclo olímpico que usted destaca en la selección. Nos toca el preolímpico, donde nos vamos a enfrentar a Venezuela, un equipo al que ya le ganamos en el sudamericano. Colombia, un equipo también al que ya le ganamos en el sudamericano. Y Chile, que es quizás el equipo favorito para clasificar, no solo porque está en un mayor nivel de juego, sino también porque es la sede. ¿Cómo es que vamos a enfrentar estos meses de preparación para llegar al preolímpico en Chile? Mira, nosotros hemos pensado mucho en eso. Nosotros le dimos unos días de descanso al equipo. Ya el lunes comienza a trabajar en la sesión de la mañana porque tampoco quiero interferir en el trabajo de los clubes. Pero sí no puedo dejar de hacer mi trabajo porque la preparación que se hace en la selección no es igual a la preparación que se hace en los clubes. Entonces, ya nosotros tenemos todo el programa. Comenzamos el día 7 a trabajar en la sesión de la mañana de 11 a 1 a la tarde, que es el horario que tienen dispuesto porque acuérdete que los muchachos abandonaron los estudios en el tema de los Panamericanos y se han sacrificado mucho y tenemos que darle la posibilidad. Pero sí tenemos en nuestra mente la posibilidad de clasificar. Yo creo que desde que estoy con la selección, el partido más difícil, el partido más malo que hemos jugado fue precisamente que jugamos con Chile. Entonces, tenemos que prepararnos con eso porque hoy yo hablaba con la psicóloga. Es un tema de no disposición. Es un tema de cumplir las metas más cercanas que le cuesta trabajo. Antes no ganábamos un quinto 6, ya estamos ganando un quinto 6. Entonces, tenemos que ir superando metas y metas. Y el equipo que es un equipo joven. Sí, ahí el único jugador que está pasadito un poquito es Benny. Todos los demás están ahí en la cifra 23, 24, 25 años. Sí, con un equipo que aguante otro sí con Límpico. Pero si podemos, no te voy a decir, Colombia es un super equipo. Venezuela es un super equipazo. Y Chile ha trabajado 10 años con los mismos jugadores, lo cual te hace a ti, nos obliga a nosotros a mantener esta línea de jugadores. Y el que entre tiene que ser de superior calidad a lo que tenemos. Entonces, tenemos una cuadrangular en la cual queremos hacerla aquí en Perú. Ya tenemos confirmado a Cuba, ya tenemos confirmado a Argentina y queremos confirmar a Dominicana. Hacer una cuadrangular unos días antes de partir para jugar, puede ser en cualquier provincia, no me preocupo, para poder jugar y hacer lo que queremos. Sí, llevar al equipo al ritmo de juego que vamos a presentar ahí en Chile. A lo mejor a mí no me dan ni visa para Chile, porque como yo siempre le he descargado a Chile. No te preocupes, ya estoy seguro que la Federación ya está planeando eso. Pero justamente para terminar con el tema de Chile, durante el Sudamericano de Chile hubo un poco de controversia en relación a cómo es que se jugó un partido en específico y a cómo es que se movía Perú dentro del Sudamericano de Chile. Creo que se ha mencionado en varios medios que Perú estaba como que ya placificado para jugar el quinto lugar. Este tema que ya estaba planificado a jugar por el quinto lugar a Perú y que puede haber influido un poco en los resultados, ahora volvemos a Chile, el lugar justamente en el que se está investigando que esto pueda haber pasado. ¿Cómo toma eso usted sabiendo de que se ha escogido a Chile por votación como la sede de un preolímpico? No, mira, Chile fue la única sede que se presentó. Nadie, era la otra Venezuela. Pero nosotros hablando de ahí sabíamos que era en Chile. Ya lo sabíamos. Antes de salir de ahí sabíamos que era en Chile. Y lo que sucedió en Chile, sí, con respecto al equipo desde el primer día, ya ellos tenían ya pensado que Perú y yo a Temuco. En la primera conferencia de prensa, en la primera conferencia que hacemos, la primera reunión, y ahí me plantean, el partido más importante tuyo es el cruce del 5 al 8. Si yo no he jugado, ¿cómo tú vas a decirme eso? No te puedes adelantar los resultados. Pero después, el partido que estaba yo, íbamos a jugar con Bolivia ese día, no llevo el bus, vende cosas. Y le dije a los muchachos, no, lo más importante es ganar 3-0 y después vamos a ver qué sucede. Los muchachos tuvieron que hacerle cambiarse en la sala de juego porque nos cerraron el camerino. Sí, tantas cosas, pero actuamos y ganamos 3-0 y no le quedó otro remedio. Porque después todo el mundo vio por el tercer puesto cómo quedó el partido. Pero vamos a mantenerlo. Yo sí mantengo, y le digo a los muchachos, que el equipo que tenemos que hacerle buscar nosotros a Chile. Pero lo estoy diciendo hace rato, no ahora, desde que llegamos aquí. Porque tenemos que ir a paso por paso. Yo, si hubiese estado Brasil y Argentina en el clasificatorio, yo no... Es otro tema. Sí, es otro tema. Pero hoy tenemos la posibilidad, y hoy tenemos la misma posibilidad de ellos, de clasificar, de soñar. Y los atreendientes se sienten bien, la federación ha atendido bien, han habido mejoras indiscutibles con el bolivón masculino, la cual tenemos que agradecerle, en primer lugar, a los clubes, que no han dado a los atletas el primer día. Y después a la federación que nos ha apoyado con nuestra preparación, con todo. Hay detalles que no, que a veces... Mira, queríamos ir a Arequipa, a hacer una base de entrenamiento a Arequipa. Pero no tanto el tema de la altura. No, era el tema de la unión del equipo, que la gente se conociera. Sin embargo, no tienen conocimiento. Hay un chip que se ha cambiado. O sea, ya no es el equipo peruano que se veía antes, que salía y llevaba como Perú. Ahora no. Van a jugar, van a ganar. El partido que le ganamos a Venezuela, yo oigo de la banca que le dicen a Urueña, ¡saca Flotti! ¡Saca Flotti! Y me diría así para los entrenadores. Por el tema de seguir asegurando, si a Urueña no le mete el saque a Venezuela, no ganábamos. No ganábamos. Y yo me diría a Urueña y le dije, le levanté la cabeza nada más, porque ya tenemos comunicación. Extraverbal. Le levantó y llegó y metió un punto directo. Si pasaba la ola y la metía, no le ganábamos a Venezuela. Entonces, esas cosas han cambiado en los jugadores. Y tenemos que aprovechar el momento que quieren hacerlo. Ya es lo que sucede, no es otra cosa. Muchísimas gracias, profesor Galia, por su tiempo y felicitaciones. Gracias.